Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día y los hechos más importantes. Hasta este momento. Comercio bilateral entre República Dominicana y China alcanza los 4 mil millones de dólares. La consejera y encargada de negocios de la Embajada de China en República Dominicana reveló hoy que por primera vez el volumen del comercio bilateral entre ambos países superó los 4 mil millones de dólares este año. En otras informaciones. En adquisición de tabletas para el censo no hubo corrupción, dice Carlos Pimentel. Abinader inicia entrega de 2 millones de bonos navideños a familias. En las globales, dominicano resulta herido durante enfrentamiento entre bandas en España. Y en Canadá imponen sanciones contra miembros de la élite económica de Haití. En espectáculos, Fonseca estrena video de la canción Volvamos a Enamorar. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Catherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.